Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Bueno, Duany, esta vaina es así, porque nosotros no por qué. Ay, echando vaina. Lo que no tienen otros cómicos. Perfecto, perfecto. Guany, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo vas a hacer el fin de semana? Estamos bien. Déjame decirte que gracias a los suscriptores, tanto del análisis o coso de tu canal, del mío, por el apoyo que me dieron. Tú sabes que yo los fines de semana hago una transmisión en vivo y el apoyo fue muy, pero muy, muy, muy bueno. Eso está excelente, loco. El fin de semana estuvo cargado de muchas cosas. Sí, mucho chisme, mucha vaina. Pero antes vamos a enviar un par de saluditos para entrar más relajaditos. Vamos a saludar a Ramón Abreu. Vamos a saludar también a Miguel Álvarez. Tú sabes, de Álvarez Taire. Álvarez Taire. Y a Luis de Goma ya. Y por supuesto, a nuestro amigo y hermano de lo mejor TV Podcast. Ay, 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 suscríbanse. Y en San Francisco, en San Francisco, vaya donde Miguel Álvarez, ahí de Tala Gómez, San Francisco, en todo. A Sandra, a Joel, a Rafael Peña, mucha gente que saludar, señores. Antonio Arias también. A Juan Fernández, Juan, mi hermano Juan, que siempre está en sintonía con nosotros dos. Eso es así, nada, y siempre suscríbanse, activen la campanita, comenten y denle like. Así que vamos allá. Y controlando el elegido, ¿dónde puede quedar? Controlando el elegido. El hermano Edi Olivo. Súper activo con ese periódico digital. Denle para allá, señores. Así mismo, en tremenda página. Manolai, hay muchos chismes de qué hablar. ¿Cuál quiere que arranquemos? Yo quiero arrancar con uno. Hay muchos. ¿Tú quieres arrancar? Dale. Yo quiero arrancar con la guerra que se ha avecinado. La demanda. No, la guerra, la guerra del lápiz consciente, del coro de los extraditables hacia el alfa. En el día de ayer, el alfa estuvo, estuvo diciendo y tirando una canción, un preview, diciendo que se quedaron siendo duros. Una palabra que ha molestado a secreto, que salió del programa Tubera Lío, y a lo fue que la coñó, y a lo fue que le hice un podcast, y nosotros también, de que los artistas que se quedaron siendo duros. ¿Qué pasa? ¿A qué tú te refieres se quedaron siendo duros? ¿En qué sentido? Hay algunos artistas que tú dices, es durísimo, pero no la pegan. Meli Meli es dura, pero no la pega. Pero Meli Meli tuvo su tiempo bueno, gracias de baile. Pero lo que te quiero decir, se quedaron siendo duros. Aquí hay un rapero que todo el mundo, que todo el mundo lo admira, que se llama Decano, pero Decano, Decano, oye lo que tú dices, muy bueno, pero nunca la ha pegado. Nunca la ha pegado. Sí, porque en el caso de Meli Meli es diferente. No, es que se quedaron siendo duros, lo que quiere decir, que tú te pegaste en un momento, y tu mentalidad no te ha hecho avanzar. Entonces, es lo que plantea Santiago. Santiago le dice a lo traditable que ellos se quedaron siendo duros, que el lápiz se quedó siendo duro, que Don Miguel se quedó siendo duro. Porque ellos son duros, se pegaron en su momento, y suenan y todo, pero no han querido hacer algo por su carrera y llevarla a otro nivel. Bueno, ya estamos hablando de a nivel internacional, en ese caso. Eso. Entonces, el alfa tira un fuetazo en una de las canciones que viene nueva, diciendo, se quedaron siendo duros. A esto le responde el lápiz consciente. El lápiz dice, estate tranquilo, bebecito, si tú sigues punchando, te vamos a romper la madre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay dos bandos, Duany, el coro de lo traditable y el coro de la maldad. Entonces, se estaba estimando una guerra. ¿Verdad? ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Que el coro de Don Miguel y el lápiz están tirando producciones, están grabando, y esta gente viene dura. Ellos dicen que se van a quedar con el dembow. ¿Qué tú opinas de eso, Duany? ¿Tú crees que ellos se queden con el dembow? Yo te voy a decir una vaina. Lo primero es que eso que está pasando es bueno para la industria. Sí, sí. Es bueno, porque eso mantiene la industria. Diferente a los merengueros, ¿verdad? Que no hacen ese tipo de cosas y deberían, deberían. Yo entiendo que en este caso, si el grupo de los traditables se pone a una, destruye al coro de la maldad fácilmente. Fácilmente, porque son más duros, tienen más experiencia, tienen más respeto en el negocio. Vamos a estar claros. Ahora bien, yo estoy viendo algo muy inteligente por parte del alfa. El alfa frontea, pero no frontea tirándole a ellos, aunque en esta canción sí lo está haciendo ahora. Pero fíjate que ellos están fronteando, tirándole al alfa. El alfa está siendo más inteligente que ellos. Ellos me tiran, yo trabajo. Yo pienso que el alfa no debió de contestar, debió hacerse la víctima, seguir siendo la víctima, porque le conviene. Porque mientras el alfa está callado, ellos lo están promocionando y lo mantienen en vilo. Lo que pasa es que inteligentemente, tú sabes que una de las manos derechas del alfa es el innombrable Santiago. El lambón, el lambón. ¿Qué pasa? Santiago es uno de los reyes de esta guerra, porque todo el que está en el otro grupo odia a Santiago y tiene problemas con Santiago. Literal, literal, literal. No, y personal. Inclusive en el fin de semana, el lápiz hace un en vivo diciendo que Santiago un lava perro, que él lo puede contratar para que le lave el perro en la casa. Entonces, aqueroció a Santiago de esa manitud. Santiago se molesta, empieza esta guerra, esta guerra que se acaba de unir Rochi también, porque Rochi ya se unió al coro de Santiago. Y yo creo que, como tú dices, esto ayuda mucho a la industria, estas pequeñas guerras que se pueden armar. Lo que sí, Duan, los muchachos del otro grupo tienen algunos comunicadores y ahí hay que estar en el inconveniente. Por eso Santiago está molesto, porque ellos tienen a Brea Frank, tienen a Luis, tienen un coro. Entonces, el plan de ellos es empezar, cuando tienen la producción, a darle las entrevistas a los otros comunicadores y de alguna manera hacerle daño a la plataforma de Santiago. Entonces, esta guerra viene por esta vida. No, vamos a estar claros. Tú sabes que Santiago muchas veces ha jugado a sucio. Sí, sí. Entonces, que se agarre para lo que viene ahora, lamentablemente. Y te voy a decir una vaina, no que se agarre para lo que viene ahora. Y te voy a decir una vaina, en este momento le lleva a la desperder, porque ahora mismo él nada más está contando con Rochi. Y el alfa, Rochi es el alfa. Pero que aquel coro, si se pone para una, es más hijo de la A. Es más hijo de la A, tú lo sabes. Eso pasó en un momento. Tú sabes que el inconveniente de Lápiz y el alfa, y Lápiz y a los foques. Fue por eso, porque en un momento el Lápiz quería como que a los foques fuera como de la plataforma de él y que todo se hiciera bajo el sello de Lápiz. Santiago no quiso. Y Lápiz en su momento puso un programa de televisión, puso un programa de radio y todo eso no funcionó. Porque hay que estar claro, usted es artista y usted puede saber de su música, pero de los medios de comunicación hay otro tipo de contenido y otro tipo de situación. Santiago es que tiene el código. Que por cierto, ahí lo vi en un videíto, la enviándole full a Rochi. Tú lo tienes en el video para que la gente lo vea. ¿Tú quieres ver el video? Mira el video ahí. Vamos a ver el video. Miren el video ahí. Diablo, Duani. Ese Santiago es un sonidito del diablo. Yo lo tiré en él en vivo. Yo lo tiré en él en vivo. Diablo, Duani. ¿Por qué quiere decirle un sonido? Yo te voy a decir la verdad. Tú sabes que yo no es que odio a Santiago, pero tampoco soy fanático de él. Yo soy neutro. Y yo cuando tengo que darle su huetazo, le doy su huetazo y tú lo sabes y lo sabe todo el mundo. Sí. Ahora ese corito que él hizo ahí a mí me gustó. Yo me reí. O sea, yo me reí con eso. Porque todo el mundo sabe que lo que está haciendo es una chelcha. No, y él lo hace para buscar sonido. Él hizo lo mismo con el Alfa, que le abrió la maleta y el beso que se dieron y todo. Y lo besó. Lo que pasa es que como le dice el Lambón, él le está dando a la misma gente. A la misma gente por donde la gente habla. Ah, tú me dices el Lambón. Mira, yo le estoy lambiendo. Pero yo quise el Lambón así, con lo cual todo está buscando ese loco allá afuera con Rochi. Duani, Rochi tiene quizá una de las giras más exitosas para un artista urbano dominicano. Yo creo que sí. En el día de ayer tuvo dos eventos y los dos eventos se quedaron gente fuera. La fila era muy grande. Eran discotecas que no se podían ni entrar. No cabía un alma. Sí, pero no me gustó una vaina. Mira, el éxito se saborea, se disfruta. Pero ahí también lo vi asqueroseando mucho al Cherry y a Yomel y eso no es bueno. No, que él dice que habló con Bombón y le dijo, coño, vamos a contratarlo, vamos a darle 300 y 500 para que ellos se puedan buscar. Para que me abran los chos, pero eso es bullying, eso es bullying, pero eso es bullying. Ok, a ti te está yendo bien, pero eso es bullying. Va a apoyar esa vagabondería. Duani, mira que es lo que pasa. Él no necesita eso. El Cherry dijo que iba a romper y Meloso. Y después están llamando a Santiago porque ellos se fueron con otra gente, de otra compañía. Y el Cherry comenzó a llamar a Santiago llorando que se lo está llevando el diablo, que no está haciendo cuartos. El Cherry está rompiendo pared porque está trabajando construcción. Loco, el Cherry se lo está llevando el diablo en Europa. Fuerte. No, a mí lo que me da de estos seguidores del análisis o coso y nuestra plataforma. Tú estás hablando de imparate. Al Cherry le está yendo bien. Yo lo dije que el Cherry estaba raneando y nadie me creyó. Porque yo no hablo por hablar. Está raneando, está raneando. Cuando uno se para en este micrófono a hablar es porque ya uno tiene informaciones, aunque uno se equivoque porque uno es ser humano. Pero ya uno tiene informaciones que hablando de eso, de rojo, de vaina. Dime si esto es cierto o es mentira. Y es verdad que Rochi le debe a Chucky deleguar 22 millones de pesos. ¿Y de adónde y de qué? No, eso es mentira. Lo que pasa es que al Chucky le han dicho, tú sabes que el Chucky tenía tiempo ya con inconveniente con la alcaldía. Chucky escribió varios temas de Rochi en colaboración con Rochi y lo escribió también. Y a Chucky le han dicho, como lo ofrearon del coro, tú tienes tantos millones, no te dejes joder. Entonces él ha salido a los medios diciendo que le deben 300 mil dólares. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? No, de la regalía de los temas. Pero los temas, si tú te pones a ver, él tiene una moña. Él tiene una moñita. Él le dieron un millón de pesos, luego le dieron otro dinero. Y él tiene una moñita por ahí de 1.20, quizá 20 o 30 mil dólares. Por ahí, por ahí. Pero no como le han dicho a él. Porque él entiende que la canción es verdad, Gua Bombón es de él. Y esa canción generó 60 y pico de millones, 10 millones en streaming. Ah, pero le toca a su cuarto. Sí, pero acuérdate que el YouTube es muy variante. Entonces hay que ver en qué lugar sonó la canción. Porque si la canción sonó solamente en República Dominicana y algunos de Estados Unidos, una canción de un millón te genera de 1 a 3 mil dólares. Vamos a ponerle como una media. Vamos a poner 2 mil dólares por millón. Si tiene 60 millones, 6 por 2 son 2. Vamos a estar claros. A Rochi lo escuchan en muchos países, aunque sean los latinoamericanos. Sí, pero vamos a hacer una media, Duane. Vamos a poner una media que la canción en YouTube generó 100 mil dólares. Son 4 millones de pesos. ¿Cuánto le tocaría? 4 millones de pesos, por ejemplo. Y ponte que en Spotify 10 millones. Ponte que en Spotify generó 10 mil dólares. Ponte que la canción completa ha generado sus 120 mil dólares. Son unos 5 o 6 millones. Le han dado un millón y medio, otro millón. A él le darán otro un milloncito más. Pero acuérdate que esto es partes iguales. Me imagino que ese fue el negocio. Entonces él tampoco puede decir que esa canción generó 500 mil dólares. Eso es mentira, Duane. Eso no es así. Bueno, nos vamos ahí mismo, hablando de canciones, porque tengo un par de vainas que de canciones. Anuel retira una canción que hizo con Jailín de Spotify. Ya esto es prácticamente, ya es obvio. Ya esto no es especulaciones. Sí. Ya esta ruptura es definitiva. Eso no es, eso es indiscutible. Pero también dije en un video que yo hice en vivo, que ella está mostrando. Parece que él es que la está dejando. Te digo por qué. Porque veo a ella como muy vaina con él. Incluso subió un video de un perro que él le regaló que cuesta 11 millones. No, 11 mil dólares. 11 mil dólares, sí, 11 mil dólares. O sea, esos son síntomas de que... Es una bárbara, 11 mil dólares y puso al perrito a comer en el suelo con un platico. Un perro caro. Es que mi amor, es que mi amor, pero es que eso se lo dio él. Eso no lo compró ella. Y tú crees que un dominicano, un dominicano va a dar 11 mil dólares por un perrito. Diablo, pobre, pobre perrito. Un perrito acostumbrado a... Y dónde cayó el perrito. Mira dónde vino a caer el perrito. A donde Jailín, a darle hueso maticado. Porque me imagino que cuando estaba con Anuel le daban purina de la buena. Diablo, Duany. Eso es orlandés. Duany, queso orlandés. Y ahora come lo que... Cuando ella esté comiéndose el pollo, el pica-pollo que ella come, los huesos que quedan todos. La sobra de comida de doña Tatá. Diablo, Duany. De la fonda de Tatá. Yo lo que espero en Dios es que ella esté capitalizando algo o se quedó con algo. Porque si se quedó sin nada, la más con todos los dientes. Eso es así. Manolay, no sé si es perfección mía. Quiero, quiero antes de empezar, felicitar al... Antes de terminar. Al maldito del Alfa. Que tú sabes que yo lo vivo atacando y lo vivo quemando. No, porque en verdad a mí no me gusta el Alfa. El Alfa para mí no tiene como... Yo no le veo talento al Alfa. A mí que tú lo viste. Ahorita saca tú una fotito con el Alfa. No, mira qué pasa. El Alfa grabó con un artista nuevo. Él había dicho que él quería... Ah, ya grabó, ya grabó. Sí, él grabó con un artista. Y el tipo es amigo de nosotros. Tú lo conoces también. Se llama Anthony. La compañía Anthony Record de Villa Mella. Sí. Grabaron con un artista que se llama... Te lo voy a decir ahora mismo. Se llama Blue Money. Blue Money. Blue Money RD. La canción estaba sonando en la plataforma. El amigo mío le invirtió. El Alfa tenía varios días diciendo, quiero un talento nuevo que lo quiero pegar desde cero. El Alfa se comunica con Blue Money. Hacen un acuerdo. El Alfa está invirtiendo todo. Está agatando todo. Y el Alfa va a promocionar la canción y el video por todos los lados. Yo creo que eso está bien. De que estos talentos nuevos que vayan saliendo se le apoyen. Y felicidades para mi hermano Anthony ahí que está rompiendo y que... Que no me venga haciendo lo mismo que me le hizo al Crow. Que al Crow tú sabes que... Sí, sí, sí. Allá arriba, a López, pero lo pusieron allá arriba. Se decularon. Y Bulto, que no me venga con Bulto. Que no me venga con esa vaina. Lo bueno es que Anthony tiene su compañía sólida y que va a invertir y que va a seguir ahí. Que graben, que peguen el tema y luego se le hacen su inversión ahí con varios artistas y se bregan. Y también acuérdate que influye el talento. Manolay, percepción mía. Ok. Porque yo siento que lo que ha tirado Romeo en el país no se ha sentido. En el país, en el país, aquí. No sé a nivel internacional. Aunque ya tiene varias canciones con muchas ventas, ¿verdad? Con un alto volumen de ventas. Pero en el país, me refiero en el país. Yo sé que eso va a ser un éxito, ¿eh? Pero en el país, yo siento como que está pagado eso. A nivel digital, el disco es un éxito. A nivel digital, el disco está posicionado en los primeros números en ventas y en Spotify. Pero a nivel del país, el país está atravesando un momento muy urbano. Hay una canción que está muy dura. Yo creo que es una de las mejores, que es la de Chris Lebron y él. Una maldita canción del diablo. Y antes tú dejas la de Rosalía, que es la que más se ha sentido. La de Rosalía está muy buena. Se ha sentido. Yo creo que esos van a ser los temas que van a sonar. El del lápiz no me gusta. No le veo como... No he escuchado del lápiz. Lo que pasa es que tú te estás montando en la bendita ola de Santiago Matías. Y tú eres peligroso. ¿Por qué? Te estás montando en esa ola de mandarle fuego al lápiz. No, no, el lápiz. Y así como Matías, usted es el lápizista, coño. El lápiz es una estrella. Pero no está de nada el tema, Duany. No está de nada el tema. ¿Qué hacemos? El tema no está de nada. Manuela, ¿y te lo estás preocupado? Estoy preocupado, mano. Te vas a comprar goma de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión. Para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero, Manuela, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma. Por favor, yo quiero goma.